¿Sigue? 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 Para ellos, nosotros somos un mejor líder y ellos siempre nos están siguiendo. Entonces, definitivamente, tenemos nuestro ejemplo mal en el océano. Sí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un corazón de costado y diré voy a saludar. 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 ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está sucediendo hoy en día en el Perú? Yo creo que la norma de la iglesia se está diciendo. Mira, el 70% de la normalidad muere por enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. El 70% están pidiendo presuntos. El 70% de la normalidad muere por enfermedades cardiovasculares y el cáncer de estómago, como el primer lugar que se va causando el muerte, es la normalidad muere por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la información que está en la presencia? ¿Verdad que sí? Esto es lo que nos dice que la gente allá afuera necesita ayuda. ¿Qué necesita? Ayuda. ¿Qué necesita ayuda por qué? Por todos nosotros. Aquí, ¿cuántas personas estamos? ¿Cuántas estamos en esta sala? 500. Somos 500 personas que hoy en día estamos tomando bebidas saludables, ¿cierto? ¿No? Y ya está que un poco mató. A ver. Un poco mató. Vamos a ver en esto. Tenemos aquí una persona que va a socorro y tomando una bebida saludable. Y la vamos a compartir, ¿sí o no? Sí, la gente justamente es lo que quiero compartir hoy yo también. Quiero que aprendamos, porque ya muchos de ustedes me conocen y saben que hago deporte, y han sido mensajes casi de gran cantidad de alguien que quiere mejorar su salud. Y me dicen, yo no lo tengo. 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 Yo no compro productos diferentes de ustedes. Yo no compro productos diferentes de lo que dice el catálogo. Lo único diferente que hago no al alimento es que el alimento tiene al 100%. Eso es lo último que hago. Y vos hablas de alimentarse lleno. Es muy sencillo. Eliminar todos los excesos que están en ese cuadro, y agregar todas las deficiencias que normalmente una persona tiene. ¿Qué cosas son excesos? Grasas, azúcar, sal, liquilares, frescos. Esos son excesos. ¿No? Por ejemplo. Seguir cuidemos. Cada vez que venimos a un acuerdo como este de los centros comerciales, es un acuerdo de primera comida que nos muestran todos los centros comerciales. Me lo creo. La comida baja. La comida baja. Me logramos muchas dos mías con el sistema de grasa, de saludada. Y todo ese tipo de alimentación es lo primero que nos cuentan. Y coincidentemente lo más económico también, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Pensamos que el comer bien sale caro. ¿No? Y eso de ahí no es realmente cierto. Y muchas veces también nos falta, nos falta completar nuestra alimentación con todas esas deficiencias, que es la proteína, minerales, aceites especiales. Y justamente eso creo que podemos agregar más a nuestra dieta del día a día. Y no solamente con la comida. ¿Qué pasa cuando salen con tus amigos el fin de semana? ¿O no? ¡Ah! Si no, porque si no hay esa dieta, ¿no? Sobre todo en Panamá. ¿No? ¿No? ¿Sabes? Claro. ¿Qué? ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿No? Los fines de semana, por ejemplo. Cuando tú dices, no, yo, no tomo. Así que voy a salir con Panamá. Dos cervecitas. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice Panamá? Solamente dos cervecitas. Tres. Bueno. Dos cervecitas. Para que hagas una comparación, equivale a cinco para el francés. Esas dos cervecitas. Entonces, imagínate cuando antes, antes, hace muchos años. Le tomabas una caja completa. Esa tonelada es el drink. No. Es que ya chas en el patio con diez años y ocupabas. Imagínate cuando vas a tomar, que si como pareció, te estabas comiendo en ese momento. Y esa es la realidad. Otra persona dice, no, se piensa yo no tomo porque el potro. Entonces, voy a tomar un pito. Entonces, estamos en el drink patio. Voy a tomar un pito. ¿De dónde se ha dicho? Pero bueno. Me voy a tomar un pito menos alto que un pito. Más o menos. Me supongo más que un pito. Pero más o menos un pito equivale cerca. Perdón. Un pito más o menos. Equivale a catorce. Catorce. Me lo hagan antes de pago. Catorce. Y no trabajos de vida. Si no, ¿qué pasa? Entonces, haz tu comparación. Ok. Ahora. Y volvemos nuevamente a los excesos. ¿Estás hablando conmigo en que antes, hace unos quince años, por ejemplo, fue a dos centros comerciales de San Diego? ¿Hace quince años? ¿Quién se acuerda de los centros comerciales de hace quince años? ¿Y cuáles se acuerdan? Ah. ¿San Miguel? ¿Qué más? ¿El Jockey? Nada más. ¿San Miguel y el Jockey? ¿Nada más? ¿San Miguel y el Jockey? Y en esos tres lugares, en la realidad, en la mayoría, ¿no? ¿Quién se acuerda de más o menos treinta años? ¿Más o menos de los treinta, treinta y cinco años? ¿Más o menos? Es un acuerdo conmigo en que cuando nosotros, en la generación, tenía aproximadamente diez años, ¿comer eso era un premio? Era como que... ¿Llegaron a los que tal? Era una vez al mes. Llegaron a los extraordinarios. Era como que... Tu mamá a veces se ha necesitado un montón para el barrio. Tiene que manejar muchas distancias, para poder llegar al lobby, para lanzar Miguel y goleses. ¿Es cierto o no? A mí en lo personal, me agradaba a los que nadie hubo una risa al año, me sacaba un premio. A mí está súper desarrollando eso. La verdad es como que es todo así. Lo sacaba y te... Pero ahora... ¿Qué pasa con esta comida? Es un premio hoy. Es una... Es un día a día. Bien. Claro. Porque la verdad es que... ¿Cuántos centros comerciales hay en Lima? ¿Cuántos centros comerciales hay en Lima? ¿Cuántos centros comerciales están afuera? ¿Cuántas empresas han llegado aquí por hoy? Porque hace 15 años solamente estaba por aquí y... Y que era aquí. Yo le he inscribido en la economía fábrica. Y le conocí muchos centros comerciales. Y yo... Todos los centros comerciales han entrado a lo que decimos con cada gente del museo. ¿Cierto o no? Sí, es muy negros. Cada gente es lo más complicado más. Ahí nomás. El Estado es un poco menos saludable. Y esa leyenda tiene como menos una fecha de la zona. La venta de la vena. ¿No? Entonces... ¿Qué tan saludables somos en el día a día? Esa es la pregunta. Y otro, también me gustaba siempre... Tocar el esfuerzo en el cuerpo. Y también concentrar en la comida saludable. Es... ¿Qué está mostrando a los niños? ¿Cómo es una lonchera? ¿Cómo era nuestra lonchera hace 15 años? ¿O hace 20 años? ¿Cómo era la lonchera de los niños hace 20 años? ¡Un huevo duro! ¡No! 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 Y ya después! ¡No! 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 95% del grado de caloríbaros Y de proteína, llega a 25% Acá tengo 5 y lachas de pollo Eso es el grado típico peruano Entonces, ¿cómo puede eso? No tengo una barriga así Si ese es el grado típico peruano No, yo sé, es delicioso A mí también me encanta O sea, si por mil veces yo no tenía esto Y me lo sacaba Y todas estas cosas Todo lo debería conectar Ok Pero estamos en un negocio de salud Y obviamente Él se tiene que ver bien, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede? Pues es que está Hoy en el curso ¿Qué está pasando? 10 de julio Ok Y que lleve, por ejemplo 10 de diciembre Y está más poco que cuando estás Y porque no de todo De poder tomar No puede tomar eso No, no puede pasar eso Eso no le puede pasar Se tiene que haber un cambio Proctorio De que los productos funcionan Pero el producto No es malo No quiere decir que si te tomas un té no caro Te puedes comer una rosa de chocolate Y nada va a pasar Eso no va a suceder Entonces, hay que tener inconsciencia Entonces, otra vez Más de ver No es malo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? 3 de julio ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un tiempo que se pueda Que se puede tomar va a poder la vida mucho más sencilla va a poder la vida mucho más sencilla y nos da esta línea este natural para bajar el peso y esto que es lo que yo hice básicamente se concentre en esta línea para poder llegar a los objetivos que yo quería muy simple, el catálogo que dice consume fibra, proteína y vitaminas todos los días y potencia con la alimentación o la línea que yo deseé en mi caso, que era la línea de bajar el peso limpia, me enfoqué obviamente en nutrir mi cuerpo con mucha fibra que funcionaba muchísimo mucho de mi fibra y floreal, diferenciaba la vez que eso no, también anularmente, pero mucho de mi fibra y floreal, porque tenía que mantener mi cuerpo con bastante fibra ok y hoy voy a hacer mucho salado espectacular un aplauso un producto super, super, super accesible a todo el mundo un producto delicioso que yo no lo hago aquí en el pueblo lo hace toda la casa de mi rodilla yo me lo que interesa que realmente me gustó y nos sabe que porque me parece que saberes muy delicioso pero el sabor es lindísimo me encanta el producto pero la es espectacular y nos ayuda a poder justamente tener esa limpieza un huevo o un buen sabor ok vamos a continuar un segundo que yo hice enfocarme en las rodillas es imposible es imposible poder regenerar mi cuerpo yo hacía mucho gimnasio entonces para que los músculos se desarrollen tú haces mucho esfuerzo cobrar el esfuerzo con tus fibras populares y es clave cuando pegar el músculo lo más pronto posible para el siguiente entrenamiento porque si no lo haces no creces nunca entonces la proteína en este caso el bioprofit me ayudó muchísimo a poder quemar grasa seguir quemando grasa mientras que planificaba justamente lo que yo quería que era la masa muscular y no había forma ni de eso en esta parte del periodo fue una de las partes más claves del entrenamiento porque obviamente lo que se sabe que en el gimnasio no es el mundo técnico depende de las rutinas de todo tipo y en el mundo me di cuenta un poquito acerca de competencia y en verdad yo no dije competencia porque cuando es el mejor es la hora de dormir cuando es el mejor no compite con nadie lo que hicieron ahora lo que hicieron todo eso quiero decir porque cuando yo empecé a entrenar y empecé a o bien empecé a estar cumpliendo porque la otra proteína que te conocí era la mejor con esa proteína que me voy a llegar a niveles de generación mucho menores y que empieza sí o sí sí o sí sí o sí y yo me fijo con esta proteína me refiero a la bioprofit y la biopresco y la compare componente por componente junto con la supuestamente la mejor del mercado y creen que que el bioprofit y el biopresco es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor que no existe nada que se compare al otro producto porque la única proteína no se puede hacer no se puede hacer la proteína no se puede hacer el sodio tan bajo que no te hace acumular nada de líquido en el cuerpo y si sabes si tú entres así sabrás que el sodio te acumula líquidos y eso es lo que no te permite es por eso que con otras proteínas tú subes y de la llamada y te desapareces subes de la llamada y te desapareces quizás no vamos a dar proteínas antes no, no vamos a dejar no mentir eso es cierto pero eso es cierto y la verdad es proteínas que son nunca más ¿ok? yo creo que es un fuertísimo aplauso que es tan importante tomar vitaminas porque es tan importante tomar la energía en este caso la energía es que es un producto de energía que pone el fitness que pone el resultado que está mucho mejor ánimo para poder hacer tu día a día más que eso más que eso con el día a día tienes el estrés ¿si o no? si estamos estresados o sea por la medida que no estás estresado siempre vas a tener un nivel de estrés alto porque ya sea el tráfico eh la informalidad la hora esta prometida han involucrado a otro paisajes trabajos informes y no lejos en la casa o no todo eso te lleva a tu nivel de estrés y lo malo que con sangre les he llevado en el cuerpo se genera su hormona o nada un químico que se llama estrés nacional y eso deteriora tu propia musculatura ¿ok? las vitaminas lo que hacen el golpe de la energía que es lo que le ayudaba era justamente abandonar el cuerpo desarte en términos ¿no? 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 que es lo que hacía y ahora en una de las 10 de café ya va a bajar el peso o sea ya no tome confort de una vez porque quizá me digas todo el gobierno no está en la oficina o no tiene tiempo de ir a tomar desayuno o sea no toman desayuno en su casa finalmente en San Isidro tiene que estar hasta 20 metros entonces el desayuno de todos los oficinos es un desayuno fuera de ese café está en la moda como digo no está en la oficina yo busco saltar en el carro raya que trabajas en el sitio o alguna niña siempre te digo lo mismo te gastas 10 soles todos los días en el café que es mal no salen a pie y no te venga ninguna propiedad te gastarías incluso alimentar el peso mucho menos por un café que te ayuda a bajar el peso ¿qué le diría? obvio claro ¿no? y es la forma más sencilla de ponerse un café ¿no? porque todo el mundo mucha gente lo manda a frente entonces cuando yo empecé a entrenar yo siento que en este lado 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 yo no soy un producto que gusta y no compramos desde que traen la compañía en todos los productos han sido como que lo que siempre la acompaña en todos lados por lo menos uno de la mano uno de la mano todos los días a veces cuando los monto ya me dicen a bajar mucho peso pero siempre me tomo la proteína ¿no? pero siempre conmigo para encontrar contentes y en el hogar es el mejor producto que es el mejor producto que es el mejor producto que es el mejor producto en el estilo de que tenemos hoy en día la velocidad de los olivos de vida y obviamente pues el el a veces la falta de tiempo también el poder contar todas las cosas como a veces a mí este comprarse los alimentos es caro no, no es caro o sea es fácil comer por ejemplo un piro de pollo todos los días no se puede comer un piro de pollo ¿no? o de 800 gramos que es muskoso pero si te puedes tomar una proteína que te sale más económico también entonces complementas ¿no? tu pollo y la carne lo complementan con la proteína para llegar a los niveles óptimos que necesitas y lo segundo nosotros lo tenemos que entender es que ninguno de los productos causan efectos secundarios todos son nutrientes que los encuentran sin alimentos y lagartas eso quiere decir que si te pregunta oye estoy tomando no se cualquier medicina ¿puedo consumir esta energía? es que esa pregunta nos comentamos solamente el miedo ¿no? es como que hay que contar personas que consumen no sé manado y ¿puedo contarle tal producto? como si puede comerse una manzana puede comerse cualquier producto si nuestro producto es la base de frutas si te puedes comer una manzana si te puedes comer una peña si te puedes comer una piña puedes tomar cualquier producto si te puedes comer unaorphavait si te puedes comer en la pizza si te puedes comer un petit de50 i que no aplazan comidas. Los productos no aplazan comidas. Es clave, clave, clave que no te sales de ningún alimento. Desayuno, almuerzo y cena no te puede faltar tu alimentación y a eso complementarlo con las proteínas. Biocrofil, medicación y si quieres que más gracias a ti, siempre complementarlo con la fila. A mí no vamos a hablar de la fila con la fila. No es decir que la fila es para ti y el que vamos a levantar. ¿Dónde puedes hacer eso? Si lo quieres hacer más fácil y que para, sirve con todo. Ahí puedes hacer todo lo que necesitas. Y obviamente vas a poder llevar la posición adecuada. La dieta ya está probada que funciona y que puede ser certificado. Y la gente ya está teniendo muchísimos resultados. Entonces tienes que certificar y ganar eso. Sí, siempre teniendo cuenta que creo que hay más resultados que tienes. ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Qué es lo que se hace?